...se erradica del todo. Los profetas del corazón de fuego os esperan detrás de la puerta demoníaca. Lleváis la máscara de Jakob Blanche. Los profetas han predicho la llegada de una leyenda así que entre los héroes... ...el ascenso de los invocadores en los páramos del norte marca la llegada de una nueva amenaza para todo ser viviente. Hace mucho que temíamos este polvo. Tras de mí yace el corazón de fuego. Allí hablaréis con los profetas que lo protegen. Ahora Jovex entra, pero cuidado con los latidos del corazón han quemado a muchos hombres de amor. Somos los profetas del corazón de fuego. Vuestro destino era buscarnos, héroes. La bestia se alza en el helado norte. Solo aquel que reclame el corazón puede detenerla. Sus poderes místicos os guiarán cruzando el mar. Allí deberéis hacer frente a una fuerza tan maligna que ni siquiera la muerte puede silenciar su furia. Por el amor del cielo tan solo de decirle que nos saque de aquí. Sí, sí, a eso íbamos. Para obtener el corazón de fuego, debéis resolver el misterio del día y de la noche. Y por fin seremos libres. Contemplad el tablero que hay ante vos. Cada vez que convirtáis todas las lunas en soles, liberaréis a uno de nosotros de nuestra prisión perpetua. Pero llenad el tablero con lunas y uno de nosotros morirá. Y el corazón de fuego nunca será vuestro. Creía que vos dijisteis que él podría obtenerlo, aunque luego nos matase a todos. ¡Os oí! ¡Silencio, imbécil! Mirad, es muy simple. Resolved el condenado rompecabezas. Vos obtendréis el corazón y nosotros saldremos de este agujero. Y todos contentos, ¿de acuerdo? ¡Silencio! Vos obtendréis el corazón y nosotros saldremos. No, no es cierto, no. No. ¿Habéis comenzado bien? ¡Ah! ¡Elige bien! ¡Los signos de Luna no! ¡Solo signos de Sol! ¡Os lo ruego! ¡Más deprisa, héroe! ¡Vuestro tiempo se ajota! ¡Los signos de Luna no! ¡Solo signos de Sol! ¡Os lo ruego! ¡Más deprisa, héroe! ¡Más deprisa, héroe! ¡Usad el corazón de fuego sabiamente! ¡Espero salir yo también! ¡Tení nada, Sol! ¡Eso está bien! ¡Solo! ¡Nos vemos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Para, Juntos! ¡Gracias! 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 ¡Soledad! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¡La cuble está nerviosa! ¡Madre! ¡Ya voy! ¡Esperante! ¡Esperante! Si, podréis hacer lo que quieras Eso es, ahora si Eso es eso, ya casi esta Si, libertad, por fin, ahí te podrás confinamiento eterno Dios, su amigo y benevolente Va dais cuenta de que mis crianuts son un gran final Un hombre moviliente Ahora, nos vemos un poco de corazón Solo un poco más Ahora, me diré a mis camaradas profetas ¡Eso es! ¡Cintas de sol! ¡Ahora son citas! ¡Apensuamos! ¡Nos listo aquí de ahí! ¡Apensuamos! 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 ¡Ah, héroe! ¡Os estaba esperando! Como podéis ver, la ciudad ha sido evacuada, tal y como solicitó el maestro del gremio. Debe de ser algo serio, ¿eh? Bien, no fue fácil sacar a todos en tan poco tiempo. Pero los guardias sabemos hacer nuestro trabajo. Menudas historias podría contaros. Pero probablemente no querréis oírlas ahora. Lo dejo en vuestras manos, señor. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Está el corazón de fuego en su sitio? Bien, reuníos conmigo abajo. Según los libros, el barco debería llegar cuando la energía del corazón llegue al máximo. ¡Diablos! Un invocador está intentando destruir el corazón. ¡Tenemos que protegerlo! Vamos, tenemos que detenerlo antes de que destruya el corazón de fuego. ¡A por ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos. ¡Ah! El corazón te puede ver. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 El extraño y silencioso barco partió al interior de la gris oleada. Día tras día se abrió paso entre las olas. Era un fantasma del océano que siempre avanzaba. Entonces llegó el momento. Unos picos helados emergieron entre la niebla del horizonte. Eran las costas de la bahía perdida. Los páramos del norte yacían más allá. Bienvenido a los páramos del norte. Tení que os hubierais perdido. Me llamo Shite. Aunque hace tiempo que mi nombre ha sido olvidado en el gremio. Mei se aseguró de ello. Mis disculpas por no reunirme con vos en persona. Debo permanecer en Snowspire y protegerla de los invocadores. Aunque son terribles no son más que un síntoma de un poder mucho mayor que se alza en estas tierras. Reuníos conmigo en Snowspire en el norte. Os lo explicaré todo. Y tenemos que consultar con el antiguo oráculo del templo. Ojalá que podamos despertarlo y que tenga las respuestas que buscamos. Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo. Eh, los teletransportadores están en funcionamiento. Bien, voy a echar un vistazo después de acercarse. Luego os veo. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal el viaje? Yo soy de las que prefiere el teletransporte. Menos mal que vuestro sello ha activado los locales. He podido echar un buen vistazo y podría valer la pena investigar este montón de piedras. ¿Veis todas esas inscripciones? Voy a volver al gremio para trabajar en su traducción. ¿Deberíais ir a Snow Street? va a ir y hablar con Scythe. ¿Os está esperando? Os veré luego. Bienvenidos, Nouspire, héroe. Caminad a mi lado. Habladme de vuestro viaje. Los invocadores han llegado a la Costa Hook. Entonces hay menos tiempo del que pensaba. Y tengo mucho que contaros. Llegué aquí hace muchos años, cuando el gremio creía que Jacob Blaze usaría el oráculo de Snow Spire en su búsqueda de la espada. Ahora somos nosotros los que necesitamos de su sabiduría. Para hablar con él necesitamos los grabados de consulta. Fueron escondidos en la época de Arconte por cuatro acólitos que los enterraron en las profundidades de la necrópolis embrujada. Avisaré a los guardias de la necrópolis para que os dejen pasar. Estoy tan emocionada de veros. ¡Ven! ¡Ven! ¡Horra! ¡Qué hombre! ¡Sí! ¡Gladiador! 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 Los páramos del norte ¡Están abiertos! ¡Están abiertos! ¡Es un placer serviros! Con solo oír la palabra necrópolis me echa a temblar. ¡Oh, sí! ¡Que tengáis una buena visita! ¡Qué maravilloso es veros! ¡No! Es más maravilloso de lo que cabía imaginar. ¡Turra! ¡Gladiador, eh! ¡Hurra! ¡Gladiador! ¡Es un placer serviros! ¡Gladiador! 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 ¡Magaz! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No puedo creerlo. Después de siglos, los páramos del norte vuelven a estar abiertos. ¿Es Glavionorto? No puedo creerlo. Gracias. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo.